Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a, bueno, una semana más, a este nuestro programa La Buena Educación. Hoy vamos a tener, pues el carrito, como siempre, siempre digo lo mismo, lleno de chucherías, pero esta vez chucherías ecológicas y educación para el desarrollo. Vean. Bueno, pues como decíamos en el programa de hoy, vamos a tener un protagonista, pues bastante importante. Se trata de la ecología y la educación ecológica, educación verde, como quieran llamarlo, desde los institutos y colegios de nuestra capital. En el Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Alberti se ha llevado a cabo un proyecto relacionado con el Erasmus Plus que ha ido allende los mares hasta Rumanía. ¿Para qué? Pues eso es lo que nos van a contar las dos personas que tenemos con nosotros en plato. Se trata de Irene Martín, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Y José Antonio Zájara, profesora y alumno del Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Alberti. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, primero, ¿cómo se llama? ¿En qué consiste? Lo quiero saber todos y vosotros también, ¿verdad? Contarnos. Bueno, pues el proyecto, como has comentado, pertenece al proyecto Erasmus Plus y está enfocado principalmente en el medio ambiente. Entonces, ha habido varias temáticas y esta temática que hemos trabajado en Rumanía ha sido en relación a los plásticos. Claro. Habida cuenta, y ya saben que desde la buena educación venimos hablando de los plásticos, de cómo nos estamos cargando nuestro mundo y la importancia que tiene que los proyectos educativos pues vayan encaminados a concienciar a los más pequeños, bueno, en este caso no tan pequeño, ¿verdad, José Antonio? En el problema que tenemos ecológico. ¿Tú eres consciente, ¿verdad? Un poco. Bueno, contarme sobre todo el origen de este proyecto, cómo lo habéis vivido, porque claro, habéis estado en Rumanía, que no se han ido a Santi Petri, han ido a Rumanía, pues a tratar esta cosa que está ocurriendo en nuestro mundo, que es un problema muy gordo, que son los plásticos en nuestros mares, en todos los lugares. Contanos, Irene, cuéntame. Bueno, principalmente el proyecto ya no solamente abarca a nivel, pues como es nuestro local, sino también a nivel internacional, que es un poco la idea también del proyecto. Es compartir y vivenciar un poco lo que también está ocurriendo en otros países, porque no solamente es un problema del plástico actual que tenemos aquí, sino que en todos los países cada vez hay más concienciación sobre el problema tan grande que hay. Entonces, bueno, pues hemos hecho varios proyectos desde nuestra localidad, que después hemos presentado en Rumanía, junto con otros países, que en este caso, pues ya vinieron en su momento a Cádiz, en enero. Unas precedentes al cambio, claro. Exacto. En este caso, la temática ha sido los plásticos, en enero cuando vinieron eran energías renovables. Sí, aquí lo vimos. Y bueno, eran, han sido Grecia, Rumanía y Alemania, y nosotros. Vale, ¿cuántos alumnos y alumnas viajan con vosotros, contigo y con un profe más, a Rumanía para tratar este problema de los prácticos? A ver, contadme. Bueno, pues éramos, eran nueve alumnos, de ocho de tercero de la ESO y una de segundo de la ESO, y dos profesores. Entonces, bueno, la idea ya no solamente es vivenciar y ver todos los proyectos que se habían planteado sobre el plástico, sino también la vivencia que ellos han tenido, que han tenido la oportunidad de vivir con familias, de conocer el, bueno, pues el colegio donde estamos haciendo ese intercambio, y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita, porque ya no solamente es los trabajos que hemos hecho nosotros de recogida de plásticos, de aplicaciones, para ver un poco cómo el plástico interviene tanto en nuestro día a día, ¿no? Cuánto es el nivel de contaminación que puede tener, sino también el compartir con otros alumnos de otros países que también han hecho proyectos parecidos. Es decir, José Antonio, no solo aprendes algo muy importante de ecología, sino que bueno, algo muy multidisciplinar, ¿no? Es a convivir con otras personas, a comunicarte, cuéntanos tu experiencia. Allí desde el primer momento, pues, siempre hay que hablar inglés, porque si hablan español no te entienden. Y aquí en España no hablamos todos inglés muy bien. Lo intentamos, pero nos entienden más o menos. Bueno, tú me has dicho que tú te defiendes bastante bien. Bueno, sí. Bueno, pues entonces, ¿no? ¿Dónde está la cosa tan perdida? Tú llegas a Rumanía con tus compañeros, tus compañeras, ¿y qué? Cuéntame. Nosotros cuando llegamos fue un viaje bastante largo. ¿Cuántas horas son a todo esto? Bueno, en realidad hicimos vuelo directo, de Málaga a Bucarest, pero después de Bucarest, a Brasov, que es donde íbamos, bueno, a Guimba, eran dos horas y media. Porque, bueno, es en la zona donde los Cárpatos, en lo que es el corazón de Transilvania, entonces, bueno, está como a dos horas y media. Total. Que vosotros llegáis y que os encontráis. Porque, claro, os alojáis con familias locales, ¿no? De allí en el lugar donde estáis, os acogen. ¿Y qué tal? Bueno, allí desde el primer momento nos explican cómo es la casa, dónde dormimos y un poco que vamos a comer cosas de allí de Rumanía. Y nos dejamos nuestras cosas en un lugar y si queremos descansar, pues dormíamos o ya cenábamos porque era bastante tarde. Vale. Estáis en torno, o sea, casi una semana, ¿no? Estáis cinco días, exactamente. En esos cinco días, pues, ¿qué visitáis? ¿Qué proyectos hacéis? Porque tenéis que exponer un proyecto que previamente habíais preparado aquí en España, aquí en Cádiz, ¿no? Sí. Cuéntamelo. Hicimos varios proyectos. A ver. Uno era de tecnología, que creamos varias aplicaciones sobre el medio ambiente y los plásticos, con la que recogíamos plástico y eso, y esas cosas. Y también dejábamos que si ellos querían, se las pudiesen descargar. También hicimos uno de los sociales, que era la historia de los plásticos. Y los de segundo D se hicieron una recogida de plásticos y ya está. Esos fueron. Bueno, tenemos unas imágenes que, si os parece, vamos a verlas y vamos comentando. En esas imágenes vemos animales. Mira, ahí vemos. Vamos comentando, si os parece, Irene y José Antonio, porque allí os vemos a vosotros, pues, en un entorno de naturaleza bastante bonito, ¿no? Irene, cuéntame. Sí, esto fue una de las actividades que se plantearon, que era sobre una reserva de osos, pero en este caso no son osos salvajes, son osos que han sido rescatados de circos, de... ver las jaulas donde los tenían, pues bueno, prisioneros. Y es un poco como nació este proyecto. Este proyecto nació a través de, bueno, de una osa que estuvo durante ocho años en cautiverio, sin poder moverse en una jaula de un metro cuadrado. Y poco a poco, pues bueno, se fue concienciando a, sobre todo a Rumanía, que tenían esa facilidad para, para enjaular a estos animales. Y a partir de ahí, pues empezó este proyecto, que son osos que realmente no han vivido nunca en libertad. Entonces, bueno, pues... No conocen... Nada. Entonces su esencia, que es la libertad, ¿no? La naturaleza. Exacto. Entonces este proyecto lo que tiene es, es un... bueno, pues unas hectáreas que es bastante grande y los tienen allí, pues medianamente libres, lógicamente. Y... pero sí es verdad que tenían esa cercanía bastante a lo humano, porque lógicamente... Estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados. Guau. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Ahí estamos viendo como una especie de, pues... Sí, esto es otra parte del proyecto que nos llevaron y era, sobre todo, pues las consecuencias que tiene el no reciclar, el no llevar la basura al lugar correspondiente, pues lo que provoca que en esa zona que hay osos en libertad, pues que los mismos osos, al no encontrar con el cambio climático, con todas las... bueno, todo lo que está la deforestación y todo, se acerquen más hacia los pueblos y vayan a los contenedores o a las basuras que deja la gente. Entonces, esas imágenes eran de historias reales de osos que habían llegado a pueblos y habían intentado, pues bueno, alimentarse de la basura. José Antonio, tú cuando ves esto, cuando escuchas estas historias, ¿no?, de estos pobres animales que no saben lo que es vivir su esencia y su ser y su existencia, ¿qué te provoca por dentro? Hombre, a mí me gustaría que estuviesen viviendo en libertad, pero cada vez hay menos bosques bosques y más plásticos. La naturaleza es muy bonita y los osos deberían estar allí viviendo, no enjaulados, y allí no estaban libres del todo porque tenían un recinto donde podían estar, tenían aproximadamente 99 osos. 99 osos. Son muchos, ¿no? Que habían rescatado. 99 osos. O sea que… 99 osos. 99 osos. Y bueno, ¿en qué espacio más o menos? ¿En cuánto…? Hombre, tenían bastante terreno, no tenías la sensación de que estuviesen realmente enjaulados en… pero sí es verdad que son osos que realmente introducirlos de nuevo en el hábitat, pues no… desgraciadamente no se puede porque no han nacido en ese hábitat salvaje. Y sobre todo son osos traumatizados porque han estado en unas condiciones pues muy, muy malas. Realmente a uno se le rompe el alma cuando escucha estas cosas, ¿no? Que son tan reales, que existen, que están todos los días pero que parece que no… no somos conscientes, ¿no? Es tan necesario que sepamos este tipo de cosas. ¿No, José Antonio? ¿Tú qué crees? Eh… Allá había muchos osos y se notaba que no… que no… que estaban acostumbrados a los humanos porque nosotros a donde íbamos ellos no seguían. Claro. Porque quizá la gente le daba esta comida, ¿no? ¿O estaba prohibido o…? Cuando estaba en las jaulas, sí. Claro. Era… pues había prácticamente osos que habían estado… pues como empezó todo el proyecto, la osa que… bueno, que con la que empezó se estuvo alimentando durante ocho años de maíz. Entonces, bueno, pues… lógicamente, sí, pues eran osos que no estaban acostumbrados a buscarse ellos la… sus propias… sus propios alimentos. José Antonio, ¿tú qué reflexión harías sobre este tema? Sobre estos cinco días que has estado en Rumanía, que has aprendido, que… aparte de los compañeros y compañeras que… que te llevas contigo, ¿no? Esas amistades nuevas, de las que hablaremos ahora, pero tú como persona… ¿qué reflexiones te traes de Rumanía? Aparte de cultura de allí… También me gustaría… yo lo quiero saber todo, así que yo quiero que me lo cuenten todo. ¿A que sí? Cuéntame. Muchos monumentos de su país… y… y que no todo es igual. ¿Y las reflexiones acerca de, bueno, de los proyectos a nivel ecológico que habéis vivido allí? Bueno, hemos aprendido que… deberíamos re-usar más los plásticos, con más cuidado… porque tardan mucho en desaparecer del mundo… y… y hay demasiados, deberíamos utilizar menos. ¿En qué ha cambiado tu día a día? Bueno, yo ahora cuando voy a comprar a una tienda, pues… intento llevar bolsas de tela… o… si compro botellas de agua, comprar menos… y… si tengo que… que beber agua… pues… en vez de ir y comprarme otra botella, pues… reutilizo la que ya tenía. ¿Y qué haces con la gente de tu entorno? ¿Intentas decirles, mira, esto no lo hagas así, porque ha pasado esto, yo he vivido esto… ¿Compartes tu conocimiento? Lo intento. Cuéntame, ¿la experiencia? Con tus padres, tus hermanos, tus hermanas, con tus amigos, tus amigas… ¿Qué sueles hacer? Pues… los ayudo a que utilicen menos plásticos… y… y compren menos cosas con plástico. Claro, Irene, porque no solo ellos aprenden, ¿no? Sino que ellos se llevan su conocimiento y lo comparten, con lo cual ese conocimiento se va… digamos, a modo de raíz, se va extendiendo, ¿no? Supongo que ese sería también otro de los objetivos de este proyecto. Hablemos de objetivos. Hombre, yo creo que el principal objetivo es concienciarnos del problema tan grande que tenemos hoy en día con los plásticos. Y creo que lo habéis conseguido. Ya no solamente el hecho de ir ya a Rumanía, sino los proyectos que hemos planteado aquí, que es mucho más cercano y más… o sea, es algo más cercano a nuestro día a día, ¿no? Y también, Irene, que sobre todo, ¿no? Y que veo algo muy beneficioso y muy… pues óptimo, que el Instituto, pues, se dedique a hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque son cosas muy trabajosas, que ocupan vuestro tiempo libre… y, oye, es de agradecer. Hombre, es un tema que hay que hacerlo. O sea, hay que cambiarlo como podamos, porque, lógicamente, se está generando un problema muy serio. Y vosotros, los profesores, los que enseñáis, los que guiáis a los chicos y chicas por el camino del conocimiento… ¿Vosotros qué aprendéis? Pues, hombre, aprendemos muchísimo porque ya solamente ver el aprendizaje que ellos, desde el primer día hasta todo el proceso, ves como ellos mismos ya se van concienciando, para nosotros eso es el principal objetivo, ¿no? El ver ese cambio, que es un poco lo que buscamos, que las nuevas generaciones se conciencien un poco más sobre la temática tan complicada, ¿no?, con los plásticos. Ya mismo, o sea, cuando hicimos la recogida del Instituto hasta el área recreativa de Santibáñez… Bueno, espérate, cuando hicimos eso, si no te importa contarlo, pues, claro, eso lo sabemos nosotros, pero las personas que nos están viendo quizás no lo sepan. Pues, nada, hicimos una actividad con primero y segundo de la ESO en la que salíamos desde el Instituto, Rafael Alberti, hasta el área recreativa de Santibáñez, y estuvimos recogiendo plásticos. La historia fue que no nos esperábamos recoger tantísimos plásticos. ¿Cuánto recogiste? Pues, recogimos alrededor de 20 bolsas de basura de las grandes… ¿En qué área? ¿Cuántos kilómetros más o menos? Bueno… Pues, no llegaban… eran unos 5 kilómetros, sí… Claro… Si eso lo hacemos, Irene, Juan Antonio, si eso lo hacemos extensible a nuestras costas, ya no vamos a hablar ni más allá de la provincia de Cádiz. Vamos a dejarlo en la provincia de Cádiz. ¿Cuántas toneladas de plástico? Pues, desgraciadamente, demasiadas. 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 Hasta los propios niños se sorprendían de la cantidad de basura que había. Porque… Y agradecer que hagáis este tipo de actividades. Y, sobre todo, porque básicamente es una manera también de conectar las escuelas, ¿no? A través del medio ambiente, de la ecología, del cuidar… Pues, este es nuestro mundo, que es que estamos aquí de paso, ¿no? Y es muy importante que aprendamos a cuidarlo. Esta manera de conectar, porque ya vamos otra vez a Rumanía, entre escuelas… Pues, hombre… ¿Cómo ha sido? Ha sido muy, muy, muy interesante, porque te das cuenta que no solamente el problema existe en nuestra localidad o en nuestro país, sino que en todos los países están buscando medidas para intentar cambiar un poco esa problemática, ¿no? ¿Qué os ha sorprendido de lo que habéis visto allí? Y ahora me lo cuentas tú, vete pensándolo. ¿Sorprendido en el sentido de cómo ellos trabajan el…? Sí, el tema de la ecología, de los centros educativos. Pues… Pues, por ejemplo, en Rumanía tenían unas naves que funcionaban por códigos. Entonces, ellos llevaban la basura y la pasaban como un escáner, y entonces ahí te iba diciendo lo que estaban reciclando al día, los centros. Entonces, estaba muy bien también para concienciar a los niños de… ¿A todo recogido milimétricamente? Sí. Si tenían unos códigos las bolsas, entonces, según el peso y según el código, pues, lo metían en plásticos, en… Bueno, en cristales, etcétera. Y los niños del centro eran conscientes de, bueno, de lo que estaban reciclando, lo que no estaban reciclando, de formas de reciclar. Y después hicieron también proyectos de coger material que estaba hecho con plástico y hacer, pues, obras de arte. Tenían allí también figuras y tenían cosas muy bonitas artísticas. Bueno, y rápidamente, porque desgraciadamente nos quedamos sin tiempo, a mí me gustaría, José Antonio, que le contaras a la gente que nos está viendo, pues, alguna reflexión, algo con lo que tú te quedas, que para ti sí es importante y que quieras compartir. Aprender inglés es muy importante para comunicarte con los demás. Es lo que más me ha gustado, porque el inglés me gusta y es muy importante. La cultura, porque no todos los lados es lo mismo. Y, sobre todo, los amigos que haces en estos viajes. He hecho muchos y muchas amigas también. Y a mí me ha encantado. Irene, ¿y tú? Bueno, aparte de que se te cae la baba escuchando a otro alumno. Porque es muy bonito, ¿no? Escuchar esto cuando estás intentando enseñar a alguien, ¿no? O crear un camino por donde ellos puedan caminar a través de la educación. Irene, ¿y tú qué nos contarías antes de despedirnos? Bueno, pues, yo creo que estos proyectos son muy interesantes, porque además de... Bueno, para que ellos abran un poco esa visión de... No solamente de lo que ocurre en nuestro país, sino en otros países. Y, sobre todo, poder compartirlo con niños de la misma edad. Y transmitir un poco, pues, cómo ellos intentan solventar ese problema. Formas de reciclaje, formas de medidas para cambiarlo. Pues, es muy, muy interesante. Y, sobre todo, eso. El ver cómo ellos se comunican. Como, bueno, pues, a veces el idioma no es el mejor medio para... Pero, bueno, hay muchos tipos de lenguaje, ¿no? Exacto. O sea, hay muchos tipos. El lenguaje no verbal, que es universal. Y, bueno, hay mil cosas. Mil maneras de comunicarse. Y, sobre todo, eso. El poder compartirlo y aprender. Porque siempre el intentar y el conocer otras culturas nos ayuda mucho también a buscar, pues, bueno, a hacer también un autoaprendizaje de cómo podemos nosotros también cambiar desde nuestra localidad. Bueno, pues, Irene, José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por hacer este tipo de cosas tan necesarias para nuestro sistema educativo, para la ciudad y para el mundo. No, antes, también quiero agradecer, pues, a Mercedes Navarro, la coordinadora de este proyecto, que está por aquí muy cerquita y que es un encanto y que ha hecho posible, pues, esta entrevista. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues, nosotros seguimos. Vamos a hacer una pausa publicitaria para volver con cosas tan bonitas como la educación para el desarrollo. Venimos en breve. ¡No! Gracias por ver el video.